Vamos por más aventura. Navegamos por el río Gatún en busca de la fauna que allí habita. En el recorrido paramos en la isla de los monos. Para apreciar a estos simpáticos animales. Ellos deciden bajar para conocernos de cerca. Se montan en el bote y pasan un rato con nosotros. Al principio me dio algo de susto. Es que se acercan mucho. Pero son unos animalitos juguetones e inofensivos. Y les cuento algo, no huelen mal. Están acostumbrados a que los visiten. Y es todo un espectáculo verlos subir y bajar de los árboles para interactuar con nosotros. Responden por sus nombres. Y están muy encariñados con los guías. Todo un trip estos monitos. Una vez reciben su recompensa regresan tranquilos a su hábitat. Tica, ven. Si quieres saber más de Légate Sintoniza todos los viernes a las 8 de la noche VOLTV